¡Suscríbete al canal! En ella vive una familia con un perro, perdón, que tiene un gatito, que tiene un perrito, o sea, que tiene un gatito, un perrito, un gato, un perro. Una familia que tiene unos animales. No vamos a seguir eternamente en este juego como el perro y el gato, sin ponernos nunca de acuerdo con los títeres. Es mejor que vamos a la casa de la familia del gadillo buenumán. La cita y el pibe que son los hermanos. La mamá, el papá, el abuelo y las mascotas de la casa. La mamá, el abuelo y las mascotas de la casa. ¿Dónde está el cenicero? ¿Quién me escondió el cenicero? Por Dios que no haya el cenicero en esta casa. Después reclaman que dejo esparcida la ceniza por toda la casa. ¿Y cómo no la dejaron esparcida si no hay un maldito cenicero en ninguna parte? Abusan de mí solo porque estoy viejo, desconsiderado, abusadores. ¡Necesito un cenicero! Este perro tiene una tos de perro. Va a tener que cuidarse con los fríos que están haciendo en la mañana. Yo también tengo una tos terrible. ¿Qué será? ¡Fumo, fumo y no se me quita la tos! ¿Por qué será? Y lo que es más raro aún. En esta casa les ha dado a todos por toser. Tan mala salud que tiene esta familia. ¿Qué pasa? ¿Que ustedes también le molestan el humo? ¡Sí! ¡Tan delicados que sonados estos cabros chicos! Ya no los hacen como antes. ¿Saben qué más? Mejor me voy a fumar a la cocina. ¡Chao! ¿Qué manera contaminar el abuelo? Debe tener los pulmones más cochinos que calcetín de cartero. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Así que me la lleva de los creosos! ¡Roto y yendo maleducado! ¡Ya llegó la histerica! ¡Ja! ¡Déjame hablar con los chiquillos, po! ¡Leteras! Eso es lo que dice este mundo. No le crean nada a cabritos. Los perros siempre mienten. Cuando dicen guau es porque quieren decir quizás que otra cosa. ¡Ay! ¡No dan unos manos de raspeñarlo! ¡Sí! ¡Raspeñame a mí! ¡Ah! ¡Y yo te doy un taracón que te corto las veinte uñas que tenís con dedo y todo! ¡Sí! Te voy a cortarte la uña hasta el codo, gata tirillenta. ¡Matón! ¡Peledor! ¡Pato mano! ¡Maleducado! ¡Perro! ¡Perro! ¡Ay! ¡Gata! ¡Gata! ¡Ja! ¿Por qué será que las gatas son tan resirulay? ¿Se fijaron cómo camina la histerica? ¡Pachapaca, pachapaca, pachapaca, pachapaca! ¡Parece bicicletas huyendo el cerro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, 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 la! ¡Ay! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perritación, ya que tengo que limpiar! ¡Y me duele tanta la cabeza! ¿Qué será? Día por medio me dan estos dolores justo cuando tengo que hacer el hacer en los muebles. ¡Ay! Voy a tomar un remedio que ya se me parte la cabeza. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quítale un olor pa fuerte! ¿Que será? ¡Ahhh SE PASO LA CUESTIÓN PANIOONDA! ¡Estás mas o menos loco! ¡Me huele la cabeza, chiquillo! ¡Oh! 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 ¡Está más o menos vestido! Mejor voy a acostar, loco. ¡Oh! ¡Yo me dolo de cabeza! ¡Meow! ¡Meow! ¡Esposo éste se fue el ordinario! ¿Lo vieron? ¡Curado como un volantín chupete! ¿Qué? ¿Cuándo aprenderás el quinto a ser gente como la gente? Es que se nace con clase. El que nace roto, mora al ordinario. ¡Ay! ¡Ahí viene mi amo! Le voy a ronronnear para que me acariche. ¡Ay! ¡Me pica todo el culpo! ¡Parece que hay fugas en esta casa! ¿O serán zancudos? Bueno, por si las moscas. Voy a echar insecticida y acabo con todo. ¡Ay! ¡Me pica los ojos! ¡Apenas puedo tenerlos abiertos! ¡Ay! ¡Qué no me ha pasado! ¡Se me agrede un insecto nello! ¡Debe ser culpa de la tele! ¡Anoche me quedé hasta tarde viendo programas! ¡Ah! ¡Debe ser por eso que me mueren los ojos! ¡Me voy a acostar con la bácula! ¡Seguro que se me pasa! ¡Ah!